Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Vamos a inaugurar el local aquí, el local que se denomina Juan Bautista Alverdi, el día 28 de... sábado 28 de noviembre, a las 10 horas van a venir los invitados, que serían José Luis Esper, Javier Milei y Luis Rosales. De manera tal que con la presencia de ellos, más la presencia del presidente UCD de Provincia de Buenos Aires, hubo buen tiempo, y el coordinador de primera sección electoral de UCD, Francisco Sciordi Estrada, con la presencia de esas autoridades, vamos a proceder a la inauguración del local. Estamos notando una enorme adhesión, no solo en estructura, sino también en adhesión de la calle, y un acompañamiento de la gente, porque con quien hablamos precisamente se pliegan, por lo menos en pensamiento, algunos lo hacen en cuerpo en este local, y otros se pliegan en pensamiento a este espacio. De manera tal de que la presencia, como decía recién, porfiada y valiente de nuestros precandidatos, ha realzado y ha rejuvenecido el espacio, revitalizándolas con miras a una posibilidad en la próxima campaña electoral. Como ya muchos saben, nos van a estar visitando los 3 precandidatos por el espacio, que son José Luis Espert, Javier Milei y Luis Rosales, motivo por el cual hemos organizado una serie de eventos, partiendo a las 10 de la mañana acá del local, cito, en 25 de mayo, 771, donde vamos a estar haciendo la inauguración de la sede partidaria con una conferencia de prensa y las palabras de los ya mencionados. Después de esto, a las 11 horas aproximadamente, vamos a estar haciendo una recorrida por calle Roca, visitando comerciantes y charlando con ellos, y una vez finalizada esa recorrida, vamos a estar en Plaza Eduardo Costa, para ser puntual en el monumento al primer automóvil argentino, donde los precandidatos van a hacer su famoso discurso con el megáfono, como nos tienen acostumbrados. La junta de gobierno, digamos, del partido acá en la sede Campana, se fundó el 7 de octubre de este año. Guillermo Raúl Uchelas es el presidente, yo, Diego Sarna, el secretario, Claudio Sarna, tesorero, y los vocales son Paulino Cuenca, Ezequiel Veites, Eduardo Dominicis, Mario Melón, Diego Bertolino, Jorge Nicolás de María, Celeste Norese, Cristian Vallejos, Leonardo Robati, Analia Dapian, Andrea Re y José Luis Manresa, respectivamente. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. IFRANET